Música De pueblo en pueblo se fue y no la pude encontrar Se la llevaron sus padres para otro lado del mar No más porque soy muy pobre, su amor me quieren quitar Música Pero yo sé que me quieren y aquí la voy a esperar Música Lo que sus padres no saben es que ella esperando está Música El fruto de aquel cariño que ella me supo entregar Y cuando sepan del niño mi suegro me va a rogar Que yo me case con su hija para llevarla al altar Por eso es que aquí la espero Música Yo sé que va a regresar Música 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 Yo sé que vendrás, tengo confianza en mi suerte Música Aunque yo sé que vendrás, muy triste paso la tarde Música Música Lo que sus padres no saben es que ella esperando está Música Música El fruto de aquel cariño que ella me supo entregar Música Y cuando sepan del niño mi suegro me va a rogar Música Que yo me case con su hija para llevarla al altar Música Por eso es que aquí la espero Música Música